¿Qué importancia tiene el análisis físico-químico en la calidad de los alimentos? Permita saber o cuantificar las propiedades físicas y químicas del alimento y determinar los estados de calidad que presenta y definir si son óptimas para el consumo humano, Como, físico, olor, color, sabor, textura, químico, composición, determinación de humedad. Controlar la actividad de agua en los alimentos es sinónimo de alargar su vida útil. Entre cuanto menor sea la actividad de agua, mayor será su vida útil. Ejemplos, evitar el deterioro del alimento. Ejemplos, detener la reacción de microorganismos, cambios de propiedades físicas. Definición e importancia del control de la actividad de agua en los alimentos. Definición, la actividad de agua se define como la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para que se puedan llevar a cabo las diferentes reacciones químicas. A medida que la actividad de agua va disminuyendo, la textura se endurece y el producto se seca rápidamente. Clasificación de los macronutrientes, se clasifican en lípidos, carbohidratos, proteínas. Lípidos, son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en el menor medida oxígeno. Función de lípidos, reserva, estructura, transportadora, energía. Carbohidratos, también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacario, son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Función de carbohidratos, energética, estructura, proteínas, son materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Función de proteínas, defensiva, reguladores, enzimático, transporte, reserva, estructural, contractil, homeostática. Clasificación de los macronutrientes, se clasifican en vitaminas y minerales. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para desarrollarse normalmente. Función de las vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E. Minerales, es aquella sustancia homogénea, inorgánica, en composición química. Funciones de los minerales, función práctica, reguladora y transporte. Análisis físico-químicos que se le realizan a los productos lácteos. Pruebas de plataforma, sirven como criterio en la terminación de la calidad de la leche. El resultado se traduce a una leche apta para el procesamiento. Son, medición de temperatura, carácteres organolécticos, peso específico, lactofixación, temperatura. La leche debe refrigerarse rápidamente después del ordeño y mantenerse entre 0 y 5 grados Celsius hasta su procesamiento. Los termómetros deben estar limpios y libres de contaminación. Carácteres organolécticos, textura, color, sabor, olor. Análisis de cenizas. La terminación de cenizas se hace para realizar análisis de sustancias minerales. Bajo el nombre de cenizas, se engloba el conjunto de sustancias que quedan como resfriido tras su incineración. Análisis de almidón. Se trata de un polarimetría. En la primera muestra se trata de un caliente mediante ácido clorhídrico diluido. Previa a defecación y filtración. Se medirá mediante un polarímetro el poder rotatorio de la solución. Análisis de pH. Las 10 medidas por el valor de pH junto con la humedad son probablemente las determinaciones que se dan con más frecuencia. El pH es un buen indicador de estado general del producto, ya que tiene influencia con múltiples procesos de alteración y de estabilidad de los alimentos, así como la proliferación de microorganismos. Así es. El contenido total de ácido en un alimento informa sobre la formulación de productos. Se suele concretar valorando con hidróxido, sodio y un indicador. Análisis físico-químico en las frutas. Firmeza. Es una técnica más utilizada en el control de la maduración de la fruta, más que todo en los melocotones y nectarinas, ya que la dureza de la pulpa está directamente relacionada con la madurez de la muestra. Análisis de sólidos solubles. Como los azúcares son componentes mayoritarios en el zumo de la fruta. El análisis de sólidos solubles puede utilizarse como estimulador del contenido de azúcares en la muestra. La técnica más común de medición de este parámetro basada en la redactometría.